El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la interacción de un nuevo frente frío con la corriente en chorro y con una vaguada polar en la atmósfera superior darán origen a la décimo primera tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste de México. Dicho sistema originará lluvias, descenso de temperatura y rachas intensas de viento con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua, además de condiciones para la caída de agua nieve o nieve en sierras del norte de Baja California, en tanto que una línea seca en el noreste del territorio mexicano provocará lluvias aisladas y rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Adicionalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá onda de calor en zonas del occidente y sur del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a 35 grados Celsius en 13 entidades de la República Mexicana. La República Mexicana La República Mexicana La República Mexicana La República Mexicana